Hola curiosas y curiosos de la ciencia. Las ciencias médicas han recorrido un largo camino, desde técnicas y hierbas indígenas, hasta máquinas sofisticadas y medicinas complejas. Y en todo el mundo, estos medicamentos son la mayor razón por lo que las personas viven una vida larga y sana. Pero no son solo los medicamentos los que se han desarrollado, ya que los virus y las bacterias también se han acelerado en su periodo evolutivo. Los medicamentos y las enfermedades van codo a codo, o digamos que son directamente proporcionales entre sí, y cuando uno avanza un paso, el otro da dos pasos más. Pero hoy no vamos a hablar de virus o bacterias, sino de venenos. Y es que los venenos tienen mucha relevancia en la historia de la humanidad. Grandes personalidades murieron por causa de un veneno. Desde Sócrates, Mitrídate VI, Cleopatra, Carlos VI, el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico o hasta Alan Turing, todos estos murieron por diferentes tipos de venenos. Y hoy te voy a enumerar 12 de las sustancias más letales de la Tierra. Unas sustancias que son fatales y que causan muertes en todo el mundo. ¿Quieres saber cuáles son? Pues quédate conmigo hasta el final y no olvides suscribirte, darle a la campanita si te mola el contenido de ciencia y un buen like que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego, esto es Ciencias de la Ciencia y en este canal siempre vemos que lo conocido es finito y lo desconocido infinito. ¿Quieres saber más? Pues vamos a curiosear. Pues eso, vamos a ver las 12 sustancias más mortíferas de la Tierra. Empecemos. Fosfuro de aluminio. El envenenamiento por fosfuro de aluminio es una de las principales causas de muerte y problemas de salud, especialmente en Asia, debido al envenenamiento por metales. Y es que la exposición al fosfuro de aluminio, que se encuentra comúnmente en los pesticidas, puede ser fatal. Puede provocar miocarditis, que es inflamación de las paredes del corazón, o insuficiencia multiorgánica y, en última instancia, la muerte. Y la dosis letal media del fosfuro de aluminio es de alrededor de 0,15 a 0,5 gramos. Síndrome de radiación. Si bien es uno de los tipos de envenenamiento más mortales, está muy arriba en la lista debido a su rareza. Y es que, después de estar expuestas a un elemento radiactivo mortal, las células comienzan a degradarse en nuestros cuerpos debido a los daños en el ADN y otras estructuras moleculares clave. Y si bien el nivel de gravedad depende de la exposición a la radiación, cantidades más pequeñas pueden causar náuseas y vómitos, y a mayor duración, puede causar defectos neurológicos, convulsiones, temblores y la muerte. Cadmio El cadmio es un metal natural que está expuesto a los humanos principalmente en áreas industriales, mientras que fumar también es una fuente importante de ingesta de cadmio en el cuerpo humano. La toxicidad por cadmio ocurre cuando una persona aspira a niveles elevados de cadmio en el aire o come alimentos o bebe agua que contienen niveles elevados de cadmio. Y la exposición al cadmio, tanto a corto como a largo plazo, puede provocar problemas de salud graves, ya que puede conducir rápidamente a la insuficiencia renal y los huesos se vuelven blandos, lo que lleva a la osteoporosis y, claro, puede llevar a la muerte. Plomo La exposición al plomo en el cuerpo humano puede causar daños severos al cerebro y problemas mentales permanentes. Los primeros síntomas incluyen estreñimiento, dolores de cabeza, pérdida de memoria y problemas de impotencia. El consumo de agua contaminada, alimentos en mal estado y productos de consumo envasados, son algunas de las principales razones del envenenamiento por plomo. Algunos efectos permanentes del envenenamiento agudo por plomo son convulsiones periódicas, anemia y, en última instancia, la muerte. Tetrodotoxina Abreviada como TTX, la tetrotodoxina es una neurotoxina muy potente, que se encuentra principalmente por el pez globo y el puerco spin. El pez globo es su mayor fuente de ingestión en el cuerpo humano, ya que la Oficina de Bienestar Social y Salud de Tokio, declaró que tenía una tasa de mortalidad de casi el 7% para quienes lo consumían. De momento, no hay un antídoto conocido disponible para esta toxina, aunque ya hay muchas investigaciones preliminares que tienen buena pinta. Cianuro Como la mayoría de las intoxicaciones por metales, el diagnóstico de sobredosis de cianuro es extremadamente difícil, y en casos agudos, las células de nuestro cuerpo no pueden crear ATP, un nucleótido fundamental en la obtención de energía celular. Y puedes tener hipoxia, que es un estado de deficiencia de oxígeno en la sangre, en células y en tejidos del organismo. Los síntomas iniciales incluyen aturdimiento ligero, frecuencia cardíaca extremadamente rápida y dificultad para respirar, entre muchas cosas. Y estos son seguidos por convulsiones y presión arterial baja, incluido un paro cardíaco. Y en casos agudos, también se registran problemas neurológicos a largo plazo en los pacientes. Rizina La ricina es una sustancia natural, que puede ser fatal para los humanos, si se exponen a una cantidad significativa. Si se consume en una cantidad de alrededor de 22 microgramos por kilo de peso corporal, no es un gran peligro, ya que gran parte de su toxicidad se neutraliza en el estómago. Pero si se consume en cantidades mayores, como 1 miligramo por kilo de peso corporal, puede causar la muerte. Y aunque no existe un uso médico oficial de la ricina, puede usarse potencialmente para tratar tumores. Arsénico El arsénico es un elemento de la tabla periódica con número atómico 33 y se encuentra naturalmente en los minerales en combinación con azufre y otros metales. Si bien el arsénico se encuentra en casi todo lo que consumimos, desde el arroz hasta el agua, la exposición elevada a este elemento puede causar diarrea, dolor abdominal intenso y enfermedades cerebrales. Y a largo plazo, también puede provocar cáncer. Mercurio El envenenamiento por mercurio es uno de los envenenamientos por metales más peligrosos conocidos por los humanos. Si bien es causado principalmente por la exposición directa al mercurio, el consumo excesivo de pescado es una de las fuentes más comunes de intoxicación por mercurio en los seres humanos. Y aunque los síntomas dependen totalmente del nivel de dosis y la duración, son comunes la debilidad, la mala coordinación muscular, pérdida de sensibilidad en una parte del cuerpo, las erupciones graves y la pérdida de memoria. Y los niveles extremadamente altos de intoxicación por mercurio pueden causar la enfermedad de minamata, que es un síndrome neurológico, y también acrodinia, una afección de la piel. La exposición prolongada al mercurio conduce a insuficiencia renal parcial y disminución del funcionamiento cerebral. 4. Batracotoxina La batracotoxina, que se encuentra principalmente en una especie particular de ranas, pájaros y escarabajos, es una de las sustancias cardiotóxicas naturales más peligrosas de la Tierra. La rana dardovenenosa, uno de los animales más venenosos del planeta, transporta alrededor de un miligramo de este veneno, y es más que suficiente para matar entre 10 y 15 personas. Además de la rana dardo, este veneno también se encuentra en la ifrita kowaldi, la ifrita de cabeza azul, que es una ave que es tóxica. Sí, sí, también hay aves que son tóxicas. ¿Lo sabías? 5. Veneno de serpiente En todo el mundo, hay muchos tipos de serpientes cuyo veneno no solo puede incapacitar, sino que puede ponerte en una situación cercana a la muerte. Pero quizás, la serpiente venenosa más potente descubierta hasta la fecha, es el taipán del interior o serpiente de escamas pequeñas, que se encuentra exclusivamente en Australia Continental. Con una cantidad promedio de veneno de alrededor de 44 miligramos, una mordedura de esta serpiente es suficiente para matar a unos 100 seres humanos y hasta 250.000 ratas de laboratorio. Es 10 veces más venenosa que la serpiente de cascabel y unas 50 veces más poderosa que la especie común de cobra. 6. Toxina botulínica Hay un total de 8 variedades conocidas de toxina botulínica, una de las cuales es la sustancia conocida más mortal del mundo. Estos 8 tipos de botulinum se clasifican como tipos de A a H, donde los tipos A y B son moderadamente dañinos para la salud y también se usan comercialmente bajo el nombre de Botox. La C y la G no se encuentran comúnmente y los tipos E y F pueden causar problemas de salud muy graves. Se cree que la toxina tipo H es hasta 40 millones de veces más fuerte que el cianuro de hidrógeno y puede matar a un humano promedio con una dosis de 80 nanogramos o 2000 millonésimas de gramo. E incluso cantidades no letales de toxina botulínica puede paralizar temporalmente a los ratones durante un mes. ¿Qué te ha parecido esta lista? Si te ha gustado, déjame saber en los comentarios que los leo todos y no olvides suscribirte, darle a la campanita y déjame un buen like. Por aquí te dejo un vídeo que seguro que te va a molar y estos dos son mis otros canales para que los veas y me digas algo. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.